Con acento cubano Un navegante atrevido Salió de palos un día Iba con tres carabelas La pinta, la niña Y la Santa María Después que llegó Colón Hasta la tierra cubana Con toda su valentía Fue con las tres carabelas La pinta, la niña Y la Santa María ¡Y hey! ¡Al velor de Capunga, muchachos! Como Capunga murió José Pá Como Capuchicho Manco Maño El que murió el pobre Capunga También lo sabe tampoco yo Los cubanos nos caracterizamos en el hablar Por la riqueza originada de esa mezcla maravillosa Que dio origen a nuestra nacionalidad Y ese humorismo innato Característico del anecdotario popular Por ejemplo ¿Cómo murió Capunga? ¿Cómo murió Capunga? Fernando Ortiz Ese gran estudioso de nuestras raíces cubanas Decía que existen dos versiones del origen de esta frase La primera es que la voz Capunga Viene por alteración del vocablo Cacanfó Título conferido al guerrero Lucumí Cuyo valor lo convertían en héroe de su pueblo Por tanto, en una figura admirada Dentro del folclor afro-cubano Capunga, Capunga, Capunga Capunga se murió Capunga, Capunga, Capunga En la provincia de Santispiritus Quien tenía como sobrenombre Capunga Un día, al no ajustarse bien las trepaderas que lo aseguraban Cayó estrepitosamente desde lo alto de una palma real Y falleció en el acto Se dice también que Capunga fue enterrado desnudo Capunga se murió Capunga, Capunga, Capunga Y nadie lo detuvo Por eso, la frase Morir como Capunga Ha sobrevivido por más de un siglo En el argot popular del cubano Y se menciona cuando nos referimos a alguien Que muere en un acto altamente arriesgado Todo esto lo sabemos Después que llegó Colón Así me despido Soy Ariane González Hasta un próximo encuentro Con la cubanía La niña Y la Santa María Con acento cubano